Si sé mucho, no sé nada, pues mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y una niña de mi pueblo llorará Santa María y tierra querida Mis amigos se fueron casi todos Y nosotros partirán después que yo Los siete, pues amaban su verdadera compañía Más mi vida, tengo que marchar Amor mío, me llevo a tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo Como hoy cuento, no me sé, más sé que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará 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 buscarte yo tu banda más desesperada estoy por entenderte aquí a mi lado abrazándote por resisto a este amor esta noche será inolvidable me entregaré a ti en cuerpo y alma yo te haré el amor de mil maneras no dejes que iniciaré y un segundo de amarte ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama ya no aguanto más las ganas ahí quiero desnudarte en gritar y explorar tu cuerpo entero esta noche donde duerme haremos rocas de amor te acariciaré te acariciaré y tú me besarás haré buen amor una y otra vez más te sorprenderé con mis trucos de amor te haré tan feliz que nunca podré olvidar esta noche en gritar te acariciaré te acariciaré ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama ya no aguanto más las ganas ahí quiero desnudarte enterita y explorar y explorar tu cuerpo entero esta noche donde duerme haremos rocas de amor te acariciaré y tú me besarás haré buen amor una y otra vez más te sorprenderé con mis trucos de amor te haré tan feliz que nunca podré olvidar esta noche esta noche no pero aquí pero aquí no es no es así que no 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 Comenzaré tocando tu pelo Y seguiré besando tu boca Te citaré hasta que no necesitas Y te entregues a mí Haremos escenas de amor Desearás que las horas no pasen Que nadie te gusta en este momento Te haré sentir cositas bonitas Que quedarán grabadas en tu mente Te llenaré de fronteras Solo déjame que toque tu cuerpo Que en mi test de cena de amor Desearás que las horas no pasen Que nadie te roba en este momento El teléfono lo apagaré Todas las puertas cerraré Tomaré tu cuerpo con mi sudor Que nadie se entere lo que pase hoy En esta zona de amor Si mirando a los dos, los dos Se hacía más fuerte el deseo No llegas, nos besábamos No queríamos que terminara Si es que es negar de amor No hay nada de amor No hay nada de amor No he tenido que ser No hay nada de amor No me asustará Lo que pasa es que es que no hay No hay nada de amor que tú me pidas, me llenaré de clases, soledad, que toque tu suelo, que empiece tu escena de amor, desearás que las horas no pasen, que nadie te cuenta en este momento. Comentaré tocando tu pelo y seguiré dejando tu boca, desistiré, sé que no necesitas y te entregues a mí, haremos una escena de amor, desearás que las horas no pasen, que nadie te cuenta en este momento. El teléfono lo apagaré, todas las puertas cerraré, tomaré tu cuerpo con mi sudor, que nadie se entere lo que pase hoy. En esta escena de amor, y mirando como somos los dos, si hacíamos fuerte el deseo, cuando llegamos nos besábamos, y no queríamos que terminara esta escena de amor. Te llamo para decirte que... Estoy enamorado de ti, y así me diré en tu luz. Estoy enamorado de ti, y no puedo controlar mis francias y mis ganas, de besar en tus labios y de verte, desnudándote en tu piel y a mi cama. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, y a nadie le diré en tu nombre. Estoy enamorado de ti, y estoy enamorado de ti, y así me diré en tu luz. Estoy enamorado de ti, y así me diré en tu luz. Y así me diré en tu luz. Desnudándote, me muestro los labios Contemplándote, deseándote Haciendo el amor contigo sueño Te miro y pienso, ¿cómo lo harás tú? ¿Y cómo serás tú? Haciendo el amor ¿Cómo serás tú? Estándome ¿Cómo serás tú? Desnudándote Raulín Rodríguez Estoy enamorado y a nadie le haré saber ¿Quién eres tú? Y en el amor me gusta el silencio Si en la cama te lo demuestro Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Desnudándote Raulín Rodríguez Enamorado Quiero amarte sin miedo a nada Sin temor llevarte a la cama En mi habitación Me puedes decir ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto yo a ti? Por fin encontré Por fin encontré El antídoto Me grito en mi habitación Me grito mis pelos Aún sin tocarte Quiero amarte sin temor Sin temor hacerte el amor Hazme el amor sin temor Y no tengas piedad Tú dábame el amor Tú dábame en el corazón Mírame sin temor Tócame sin temor Llévame sin temor Que estando junto a ti Olvido aquel invierno ¡Gracias! 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 Esta noche románticamente lo que sigue esta noche será inolvidable me entregaré a ti en cuerpo y alma yo te haré el amor de mil maneras no desperdiciaré ni un segundo de amarte ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama ya no aguanto más las ganas ¡Ay! ¡Ay! quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero esta noche no se duerme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!